Momento ahora de compartir noticias en el mundo en un minuto. Filipinas, temporal e inundaciones. Más de 200.000 personas fueron evacuadas después de 3 días de tormentas e inundaciones en la región sur del país. Muchos damnificados ya habían perdido sus hogares tras el paso del tifón Yolanda en noviembre último. Ucrania después de los incidentes. Continúa la tensión en la ciudad de Kiev luego de 3 días de incidentes entre la policía y los manifestantes que exigen la renuncia del presidente y la anulación de leyes de ajuste. Los incidentes provocaron 200 heridos y más de 60 detenidos. Líbano, nuevo ataque en Beirut. Al menos 4 personas murieron y otras 46 resultaron heridas en un atentado suicida en las afueras de la capital libanesa. Un grupo ligado al Qaeda se adjudicó el ataque en represalia por las acciones de milicianos chiítas libaneses en Siria.